Vamos a bailar bien el tema que tenemos listo a continuación Vamos a bailar de lo nuevo, por supuesto para que agarren su pareja Y vamos a bailar a disfrutar algo de lo rico, sabroso Que hemos proyectado ya y que tenemos listo para ustedes esta noche Vamos a bailar lo nuevo Esta noche Que venga el éxito Publicar en la placa Allá en Cholula Toda la dinastía Toski Vamos a bailar Que sabor Ahí Viene bonito Ella en el sabor Lo nuevo de lo nuevo Publicidades La famosísima Flecky Ah Dicex Venga Atlisco Incholula Una dinastía Toski Vamos a la rica y soy Sonido machoso Finiste Ahí Voy a que sabor Voy a que ritmo Esa noche Esa noche es sonido fantasía Ah Llamenle papá Que sane Venga los cueros Y dice Guerras Guerras De la guacharaca Comisar en la flaky Cholula Atlisco Ajá Vamos Un pico cumbia Salva los amigos Tierra rumba Eni Morales Nati Morales Hoy nos acompaña El famoso pop film Hoy en la Unión Americana La gente de la Carolina Ayayá Digo la gente de San Francisco Jalapesco Para la familia Camargo Para el mundo Para la familia Torres Familia Hernández Esta noche para Jorge Y la famosa Yuli 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 Hoy en presentes Conectados Vamos Y se Un pico cumbia Fan, 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 fan Echeles a vos Sonido divani Sonido de la conquista Y fantasía Esa noche Sonido fachoso Vamos Echeles pa' atrás Vemos en la cumbia Complicidades En la placa Dicen esa noche Ajá Cumbia Dicen salud especiales Desde la piscita Poblana Hasta el clan de Osorio Juanita la Bella Toda la gracia Márquez Sonido Márquez Márquez Boys San Vicente En el sabor Tiene contigo Fachas de corazón Fachosazo Cumbia Fan, 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 chuso que suene la guacharaca esta noche ahí yo le agradezco Campos pastor Campos esta noche hoy en especial para el invento Flores y su carnalito Marco Antonio dice échale sabor ahí va y después para el mundo ellos son los que vamos los rikis vengan para Sonido León Nueva York y Jersey hoy en especial esta noche y Nancy León upa sabor y en especial para mi junior para Marco Junior Ryan Que hayan Jesús, el güero de güeros Y lindoxiquita Luis Naomi Que esposa a Laurita Seroche Soy pensé para mi quepecita La señora Elena Ayer estuvo de cumpleaños Gracias Chavales, cumbia, perronas y señores amigos nuestros Dinaseatos y para ser exactos De lo nuevo, de lo nuevo Que en esta gran ocasión Desde Cholula Para toda la Unión Americana Que en esta gran ocasión Amigos, continuamos con un espacio musical Esta noche Hoy avanzamos